Hola, perdón, perdón, no te reconocí. No, no tienes por qué reconocerme. Yo trabajo en una radio acá a tres cuadras y dije, oficina de Netflix, la quiero conocer. Netflix. Ah, está bien, está bien. ¿Puedo pasar? Sí, sí, por supuesto. Buenísimo, por supuesto. Bueno, ¿te gustó? ¿Casi es feliz? Es espectacular, sí. Es una película. No, es una serie. Sí. Ay, me cerraste. Ay, qué tarada. Es una serie espectacular. Es espectacular. Te agradezco muchísimo. Me admiro muchísimo a tu laburo. Bueno, a conocer Netflix. ¡Ey! ¡Santi! Ya sé, boludo. Ya sé. ¿Cómo andás? ¡Santi! No me digas, Santi, se pierde un poco el respeto. ¿Y cómo crees que te diga? Nos estamos poniendo nombres de ciudades acá, como en la casa de papel. Mirá. Santiago, me puse yo. Bueno, ¿te llamás Santiago? La chica de la puerta, Florencia. ¿Se llama Florencia? ¿Vos cómo querés llamarte? No sé. ¿Atlanta? ¡Eh! ¡Eh! Me gusta, me gusta. Che, vine a ver las promos de Casi Flays 2. Voy a hacer una serie. ¿Vos? División Palermo se llama, de una guardia urbana con gente bastante particulares. Me copa. Heller, Pilar Gamboa, Garabal, Charo López. Seba Weinreich. No. ¿No? No me ves, no me ves. Bueno. ¿Y quién ha escribido la serie? Yo. Bueno, yo escribo también. ¿Y quién la protagoniza? Yo, yo. Ah, mirá. Bueno, yo también soy protagonista. Está bien. Está bien. ¿Y quién dirige? Yo. Bueno. Che, quiero ver las promos de Casi Feliz 2. ¿Viste las oficinas? ¿Qué es esto? Bueno, las promos de Casi Feliz 2. Hola. Hola. Son las oficinas. Buenísimo. La cocina. Sí, ya sé que es la cocina. Snack gratis para los empleados. Oh, genial. Buchera. Yo no sé para qué es. Calentar los platos, me parece. ¿A qué quiere? Calentar los platos. No sé qué hacer yo. ¿Puedes dejar 300 pesos si podés? Sí, son gratis. Pero para los empleados vos ya no. ¿Ya estás? No. Tampoco es el fin del mundo. Es hora de comenzar el juego. Cuidado. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. ¿Pero esto es en serio? No. Mirá. ¿Eh? ¡Ey! La oficina de Casi Feliz. Qué lindo. Mi favorita. Y la del reino que es un poco más grande. Está bien. Pero bueno. Le quiero poner división Palermo. Entero. Ya que estamos en Palermo. Claro. ¿No? Sí. Lo de las promos de Casi Feliz 2. ¿Con quién puedo hablar? ¿Vos sabés? Gracias por venir, tonta. ¿Eh? Te tengo que dejar ir. Bueno. Yo me quedo, me quedo. ¡Flor! ¿La abrís? ¿Eh? ¿Lo acompañaste a la salida? Estoy con la cabeza en otra cosa. Mi serie. Sí, división Palermo. La voy a ver. Flor. Lo de las promos de Casi Feliz 2. ¿Vos sabés con quién puedo hablar? Jugaremos, muévete luz verde. ¿Qué tal? ¿Se ha que hacia el asiento? ¿He oído lo peor? No. Si. Se ha que hacia atrás, los dios sonidos. ¿Vos sabés? Gracias.